Y de otra parte, alcaldes de los municipios de San Vicente de Chucurí y Betulia pidieron ser incluidos dentro del plan de ordenamiento del embalse Topocoro. De igual manera, pescadores del sector denunciaron grandes pérdidas económicas por incumplimientos de ISAGEN. El ingreso familiar cuando estaba antes del proyecto pesquero era un porcentaje de 3 a 4 millones de pesos mensuales. Ahora el ingreso pesquero mensual no llega ni al salario mínimo. Ese es el inconformismo presentado en la asamblea departamental por parte de los pescadores del embalse Topocoro. ISAGEN nos ha tenido compañitos de agua tibia y no ha solucionado nada para los pescadores diciendo que ya los pescadores están indemnizados y están llenos de plata cuando es una gran mentira. Entonces, nuestros hijos no tienen el mismo sustento que tenían anteriormente. A hoy en día, nuestras familias, si nuestros hijos, desayunan y almuerzan o comen. Ante esas declaraciones, ISAGEN afirma que no ha podido cumplir por falta de un documento que legalice esas prácticas. Que no tenemos implementado un plan de ordenamiento que lo regule. Y en ese orden de ideas, las autoridades que deben velar por el perfecto cumplimiento de cada una de las actividades no pueden actuar. Para los alcaldes de municipios como Betulia y San Vicente de Chucurí, su economía ha disminuido. Era que ya estuviéramos empezando ese turismo que hemos visionado alrededor de este embalse que por sí es maravilloso y que no hemos podido adelantar ninguna acción esperando todo este ordenamiento. Y mientras tanto, ¿qué ha pasado? La informalidad se está invadiendo. Nuestra preocupación es que tiene que ser de una forma ordenada, de una forma equitativa y eso es lo que estamos mirando. Ante esas declaraciones, la Administración Departamental buscará mejorar la solución en pro del desarrollo del departamento. Estamos escuchando también a los alcaldes y a las comunidades esas observaciones, por supuesto, que se van a tener en cuenta. Se espera que en los próximos días sea aprobado por la Asamblea Departamental el plan de ordenamiento del embalse Topocoro.